Que mal me fue creer en tus promesas Amarte para mi fue mi desgracia Supiste aprovechar de tus mentiras Todo cuanto pudiste, todo cuanto te da Yo nunca imaginé tus falterajes Mi correa soñaste de ilusiones Lograste enamorarme locamente Para luego dejarme con mis pasiones Si vuelvo a amar, si me vuelven a besar Tendré cuidado Porque unos besos malditos Me destrozaron el alma Y me quedé llorando Quisiera no acordarme de tu nombre Que todo lo pasado fuera un sueño Volveré a enamorarme nuevamente Y matar el fantasma de mi pasado Si vuelvo a amar, si me vuelvo a enamorar Lo haré sin prisa Porque unos besos malditos Me destrozaron mi sonrisa Y me quedé llorando Y me quedé llorando Y me quedé llorando Si eres maravilloso Lo haré sin ti Y me quedé llorando Y me quedé llorando Lo haré sin ti Gracias.